El gobierno de Guadalajara informó que durante el fin de semana no habrá ley seca, prohibición de venta de bebidas alcohólicas en el municipio ante la realización de la consulta de revocación de mandato. La comisaría de la Policía de Guadalajara mantendrá las labores de vigilancias habituales en la ciudad, sumándose al dispositivo de supervisión que será encabezado por la Guardia Nacional y la Policía del Estado.